Música Deja pasar a los señores antes Sí, 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 sí Entra, entra Ah, vale, 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 vale Pasa, pasa, pasa No, es que estoy esperando Ah, que estás esperando Vamos en cola, nosotros vamos en cola, sí Vamos en cola, vamos en cola Vamos en cola, vamos en cola y en cano les ha pintado el todo, en cano hayan cosas que me falta pintar, pero si ya que todo se ha pintado, pintado y en cano acabado de pintado. Y en cano se acaba, sí. Lo que menos me encanta. Esta figura está fecana, eh, por una amiguita. Pero me toca, es que es un monstruo, me toca pintar algo más. Esto le ha fet una amiguita, y le ha pintado. Bueno, pues, dona a Lila Marona y a tú, gracias. Y han figurado que se monte, y han... Fijaos en el segundo carro, eh. El segundo carro, es una pasada, eh. Vale, vale, vale. Y después de que esté en el principal, se ha llevado. Y luego, pues, va a alcanzar. ¡Mare de Déu! 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 Hacia allá... ¡Mare de Déu! ...tenéis que hacer una cola hacia allá. Qué chulo, eh. Chulada. Yo le hago tantas cosas por pintar, dice. Que arte, de verdad. ¿No es que pasa que como entra el sol? No. Ahí está. Yo le hago tantas cosas. 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 Yo le hago tantas cosas.